¿Qué pasa con los incendios de Norteamérica? Le hemos dicho que en los Estados Unidos de Norteamérica se están presentando en varios estados de este país situaciones difíciles por los incendios que se están dando en diferentes zonas y que por la falta de lluvia y la resequedad del ambiente y muchas cosas, pues esto por supuesto está haciendo perder zonas de bosque muy importantes y riesgos también para seres humanos. Está el capitán Mark Sainz, el capitán Mark Sainz, él está en el departamento de incendios de la capital del estado de Texas, que es la ciudad de Austin. ¿Cómo está capitán Sainz? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias. Aquí informando a los amigos de La Voz en Español. ¿Podría usted decirnos concretamente en la zona que a usted le corresponde, que imagino es el estado de Texas, ¿cuál es la situación en este momento en cuanto a los incendios? Bueno, pues aquí en la ciudad de Austin, en el condado de Travis County, el domingo tuvimos un fuego que quemó 100 acres, y fueron 11 casas quemadas de total, y sufrieron 10 casas dañadas. Sí. Y este, el fuego duró de toda la noche el domingo hasta el tempranito el lunes. Es porque está todo muy seco, y no ha llovido tampoco, y ahorita es muy peligroso. Estamos pidiendo a la gente que tenga mucho cuidado con fuegos, con lumbres que ponen afuera, como cocinar cosas de afuera, o como los carbones de barbacoa, que tengan mucho cuidado, también con los cigarros, que no los tiren afuera del carro, cosas así. ¿Del porcentaje de lo que se está quemando en el estado de Texas, han logrado reducir la superficie que se está incendiando? La superficie que está, este, ¿cómo? No lo entiendo. Sí, sí. Del total de acres que se están quemando en el estado de Texas, ¿están ustedes logrando reducir el número de acres que se están quemando? Sí, este, lo está ayudando lo que le dicen al Texas Forestry Service, con aviones que esparaman un químico que para el fuego que se esparame tan rápido. Yo creo que son como unos, un millón, 700 mil acres que se han quemado hasta hoy. Y todavía siguen los incendios, todavía siguen. Por supuesto que algún día el incendio tiene que terminarse, ¿verdad? Pero, ¿siente usted que estamos más cerca de resolver este problema, o es algo que todavía se corre el riesgo de que se extienda más? Todavía se corre el riesgo de que se extienda más, porque el clima que está aquí ahorita no ha llovido nada. Y el viento también está fuerte, como unos 20, 30 millas por hora. Sí. Y con una chispita se comienza, es lo que pasó aquí en Austin, era un hombre que no tenía casa, lo que le dicen homeless. Sí. Que estaba cocinando unos huevos, unos blanquillos, y se fue a la tienda, y el viento tiró la chispa y ya se comenzó el fuego. O sea, todo comenzó por unos huevos que estaba preparando este señor. Sí. Qué increíble. En un campo de la gente que no tiene casa. Claro. En homeless, sí. Claro, claro. Y luego, no estaba atendido el fuego. Él se fue creyendo que estaba bien, y se fue a la tienda, y regresó, y pues siguió el incendio grande, como 10 casas que se quemaron. ¿Hay alguna otra zona en el estado de Texas donde haya incendios? Sí, en el oeste, en el lado oeste de Texas, en un lado, ahorita hay un incendio muy grande cerca de Fort Worth, el pueblo de Fort Worth. Se está quemando. Sí. Es porque las bombas no las pueden llevar donde hay mucha pasta, ¿eh? Es difícil llevar la bomba o las mangueras que estén tan largas que no llegan. Es lo que es difícil. Muchas veces tienen que ir los bomberos, tienen que entrar de pie, y a ver qué pueden hacer con hachas, cortar los arbustos y todo para que no se quemen. Quitarlos de donde va el fuego, de donde va la lumbre. Por lo visto, cuando uno observa los aviones y los helicópteros que lanzan productos para poder apagar el fuego, ¿siente usted que hoy por hoy se tiene el material químico suficiente para realmente ser más efectivos a través de este método de aviones y helicópteros? Sí, ajá, porque muchas veces es la única manera que podemos echar los químicos al fuego para que se apague, porque como les digo, no podemos alcanzar andando de pie. Claro. No se alcanza el fuego porque puede estar abajo de un valley, un ralín, ándale. Y pues no podemos llegar de pie, y las mangueras no llegan tampoco. Bien. Entonces, por último, el hecho es que están combatiendo el fuego, pero todavía la situación no está bajo control, y si no se toman medidas importantes, podría encontrarse el estado de Texas con un mayor crecimiento de incendios. Sí, sí, cómo no. Ahorita la condición le dicen que extreme fire danger, que es muy extreme el peligro del fuego. Sí. Y muchos condados tienen lo que le dicen un burn ban, que no admiten nada, que nada de un fuego abierto de afuera, que no quemen nada de afuera. Sí. Porque le dan multa. Sí, claro, por supuesto. Ajá. Bueno, pues son de esas cosas que desgraciadamente la naturaleza tiene que ver mucho con esto. Y para dejarlo ya trabajar, ¿existe algún informe serio de los señores que se encargan del pronóstico del clima que nos puedan anunciar que va a llover en algún momento? Por la noticia que yo escuché, no debe de llover por al menos, a lo más cinco días. No esperan que va a llover. Todavía está todo muy seco. Sí. Sí. Como de todas las noticias, las nuevas le están diciendo a la gente que tengan mucho cuidado con cualquier llama, cualquier lumbre que tengan afuera. Sí. Hasta los carros que no se parquen en el estacate alto, porque el motor, lo que dicen, el carlet converter, puede agarrar vuelo también. Ajá. Sí, el convertidor catalítico... Sí, señor. Cuando uno estaciona el auto donde hay pasto... Andale. ...puede incendiar ese pasto y se corre el fuego. Sí. Bien. Pues le deseo la mejor de las suertes por miles y miles de personas que están en riesgo y por supuesto tantos y tantos árboles que se destrozan y pues le estaremos molestando. Y muchas gracias, Capitán Sainz. Sí, señor. Muchas gracias. Usted. Adiós. Ok. Gracias. Bye, bye. Adiós. 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 Gracias.